Hola José Gregorio, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto, ¿cómo te va? Bien, y menos mal que nos conectamos porque recientemente salió publicado un trabajo tuyo en el Instituto Dominicano de Derecho Administrativo, en el cual desarrollas de una manera de verdad muy precisa y oportuna el tema de los servicios públicos de aseo domiciliario. Y también, bueno, y también especialmente en el tema del municipio Chacao, que aquí estoy en la Plaza Bolívar de Chacao. Háblanos un poco de ese trabajo que pudimos poner en PDF y me han llamado mucho sobre ese contenido y adelantarnos de ese trabajo. Gracias Roberto por tu opinión. Mira, bueno, tú sabes que tengo años trabajando con la materia tanto municipal como la de servicios públicos que he podido publicar desde hace, del año 2000, varios trabajos. Esto, la motivación de esto fue lo que está sucediendo, no en Chacao, está sucediendo en Chacao, Baruta, El Atillo, Lechería, este, Barquisimeto, una serie de sitios, de municipios. Pero con Chacao, ¿por qué trabajamos particularmente con Chacao? Porque es la que más posibilidad de acceso a la información tenemos. Pero la situación que se presenta en Chacao se presenta en todos los municipios que estamos hablando. ¿Qué pasa con esto? Primero en el trabajo hablamos de lo que es servicio público, de lo que son los servicios públicos municipales, la eterna discusión que me han llamado también, en algunos casos cuestionando o discutiendo si es tarifa, si es tasa o si es precio. Entonces, lo que le digo a todos, mira, muchas personas tienen diferentes opiniones con aspectos y desde el punto de vista de cada uno, absolutamente válidas. Mira, yo conozco de personas a quien yo admiro, a precios, con aspectos, que tienen posición contraria a la mía, pero ellos estudiaron su punto, yo también lo he estudiado, y difícilmente vamos a cambiar, ni nos va a hacer cambiar la opinión a ellos, ni ellos me van a hacer cambiar la opinión a mí. El problema se centra en que ciertamente lo que están haciendo los municipios, principalmente con esa noción de solvencia única de tributos municipales, es una forma de presionar indebidamente a un contribuyente. Te voy a contar una anécdota que sucedió en los años, sería 92, 93, con todos los municipios del área metropolitana de Caracas. Estaban reunidos los alcaldes con sus abogados, con diferentes asesores, yo estaba ese día presente ahí, y uno de los alcaldes propone, vamos a detener todos los vehículos que no estén al día con impuesto vehicular, y todos los abogados que estaban ahí, excelente idea, maravillosa idea. Entonces yo irónicamente pidió la palabra, y yo digo, mira, me parece excelente. Entonces vamos a hacer una cosa, no dejemos entrar a sus casas, a quien tengan deudas de impuesto inmobiliario urbano, eso no podemos hacerlo. Por ejemplo, ah, porque eso no puedes hacer, y si puedes detener los vehículos que deben el impuesto vehicular. Lo mismo pasa con estas exacciones. Cada tributo, vamos a suponer que consideremos que es tasa, el pago del servicio de la asedida urbana, tiene su forma de cobrarlo. No puedes exigir el pago de uno para tener la solvencia del otro, porque puedes tramitar el otro. Y sobre todo en el caso de los comerciantes, que si no pagan en el momento de clausura de establecimiento, tiene una multa enorme, una cantidad de circunstancias que están convirtiendo este pago en una estación ilegal. Además, si consideramos que es una tarifa, es de particular. Entonces, ¿por qué el municipio interviene y busca las formas y maneras de constreñir a un ciudadano a que le pague a un particular lo que le debe? Porque nosotros hemos hablado de este punto y difícilmente no estamos de acuerdo en que la gente no pague. Hay otros medios judiciales. Pero que aparte de eso, cuando tienes una deuda, el municipio te diga, si no te pones al día con ese particular, no vas a tramitar mis impuestos. Son formas distintas de exacciones ilegales. Entonces, ¿qué está pasando? Puede ser muy eficiente si se quiere un servicio, pero no es eficaz. Y lo mejor del caso, no es efectivo. No es efectivo ni el servicio ni el municipio. Porque los pagos que se están exigiendo por el tributo, por el servicio de servicio urbano, son entendidos como exorbitantes, no por el costo en sí mismo del servicio, sino la situación verdadera que tenemos en Venezuela. O sea, hay una serie de elementos que se cruzan para cuando estás forzando a un particular ponente al día, que es cuestionable y amerita estudios. Ahora, nos sigamos adelantando y dejemos que las personas lo lean. Incluso, tú hiciste una publicación en PDF. Yo le invito a que le hagan anuario completo, porque toda la anuaria está interesante. Claro, mira, y sí, es más, yo creo que deberíamos invitar a las personas que tengan alguna posición, algún estudio, alguna investigación, desde un punto de vista que pudiera, digamos, colidir con el presentado por ti, que también, digamos, lo ponemos en la página para que podamos tener ambos estudios, o no siquiera ambos, tantos estudios como opiniones, pero que date cuenta que la rigurosidad de investigación es lo que es importante aquí, más allá de que se comparta o no la conclusión. Mira, tú haces referencia al desarrollo de lo que es el servicio público para poder después atender y aterrizar a ese específico, que es, digamos, lo que yo rescato en el sentido como punto inicial para cualquier decisión, para cualquier discusión, para cualquier intervención que podamos, digamos, prácticamente sentarnos hablando el mismo lenguaje. Exactamente. No, y sería interesante, mira, las personas que tengan posiciones distintas, contrarias, sentarnos a discutirlas. Como tú dices, si hay un estudio efectuado sobre el punto, vamos a leerlo, vamos a discutirlo, y vamos siquiera a hacer una mesa, pero más que todo la posición que podamos tener. El problema central es cómo lo están trabajando los municipios en contra de los derechos de los ciudadanos. Y el otro problema es cómo los ciudadanos lo están enfrentando. Lo enfrentan, lo hemos visto en diferentes sitios que hemos participado, en diferentes chats, dejándose, proponiendo medidas de calle, proponer, pero, mira, o sea, a lo mejor, esas medidas que hay son efectivas, a lo mejor, posiciones políticas son efectivas, pero yo como abogado, sugiero, mira, ahí, toda una batería de acciones que le hemos discutido tú y yo en varias oportunidades, una batería completa de acciones posibles para enfrentar estos diferentes ángulos. Claro, el campo, el campo, digamos, jurídico, está servido, en el sentido de que existen las acciones, existen las defensas, hay cosas importantísimas que hay que tener claro, que el titular del derecho, el que recibe el servicio público es el ciudadano, a diferencia de como quieren presentarlo, como si fuese el derecho que tiene el municipio a cobrar, es una obligación que nosotros tenemos, pero la relación jurídica es distinta, me llama mucho, y no lo, es más, lo voy a mencionar, pero no para que lo desarrollemos aquí, es que se sustentan en una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, decisión que vale la pena, a lo mejor, desarrollarla, desde el punto de vista incluso, de lo que significa, la justicia constitucional, pero yo te invito, a que lo hagamos, después de que tengamos, opiniones, y ojalá podamos contar con, con digamos, con un estudio, que haga los antecedentes, y la rigurosidad, de investigación, como tú hiciste. gracias, gracias, y estoy a la orden, dale, estamos en contacto, y un abrazo, estamos hablando, saludos, seguro, seguro.